Música Manos para arriba, lo que sea, como yo, sé que trae yo, si me duró, pero me resuelve en cualquier situación Diga mucha cosa, seame sincero, mano para arriba, queremos dar el dinero Diga mucha cosa, seame sincero, mano para arriba, queremos dar el dinero Diga mucha cosa, seame sincero, mano para arriba, queremos dar el dinero Diga mucha cosa, seame sincero, mano para arriba, queremos dar el dinero Yo tengo vida, soy especialista, cubo dinero, consumo con comida, cuando no tengo no hay chica que se recinta, y si se hace la ayuda, el dinero la conquista. ¿Quieres más? Dale más, joven, no puedes dejarlo, que morir no se juega porque te puede hacer más. ¿Quieres más? Dale más, nunca más, si el dinero tiene amigos, a la hora de la verdad. Dígame una cosa, séame sincero, mano para arriba que le busquen el dinero. ¡Ay, yo! Mira, ya yo lo dije, esto es, y, 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 y. Yo no tengo pena, yo no tengo miedo, a mí me gusta el dinero, el dinero se miran, lo vendo, no tengo dinero. No tengo pena, no tengo miedo, a mi me gusta el dinero No tengo pena, no tengo miedo, a mi me gusta el dinero Mira, salud, dinero y amor, lo que necesito pa' mi vacío No tengo pena, no tengo miedo, a mi me gusta el dinero Salud, dinero y amor, lo que necesito pa' mi vacío ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!